Lanzanos es una plataforma de crowdfunding, es decir, hasta nuestro site llegan personas que tienen ideas creativas, que quieren sacar adelante y que por algún motivo tienen una dificultad para financiarlas. Entonces nosotros subimos el proyecto que tienen a nuestra web y ellos se comunican con sus comunidades online para decir que tienen un proyecto en nuestra web y a la gente que le interese pues lo apoya con pequeñas cantidades económicas. En función de la cantidad económica que aporte estas personas interesadas a los que llamamos mecenas, el artífice del proyecto les da una recompensa u otra. Bueno, pues es que Lanzanos surge en el 2010 justo cuando explotó la crisis económica. Entonces estamos viendo que en Internet hay un torrente de talento brutal. ¿Por qué esas personas no van a tener oportunidad de enseñarles sus brillantes creaciones al mundo? Bueno, pues entonces se nos ocurrió esta plataforma. ¿Que vas a un banco y no te dan la cantidad enorme que precisas? Bueno, pues a lo mejor pidiéndoselo a muchas personas reúnes esa gran cantidad. Así surgió la idea. Porque la verdad que un proyecto de crowdfunding, la verdad que el titular es colaboración. Pero sí que vamos a destacar también que tenemos un nuevo proyecto y es que a Lanzanos llegan muchas personas que tienen inquietudes ya no solo creativas, también empresariales. Entonces Lanzanos ahora mismo está creando una plataforma para poner en contacto a emprendedores con posibles personas interesadas en financiar estos proyectos. Entonces vamos a destacar un poquito también este nuevo proyecto que tiene Lanzanos. Por supuesto. Es decir, si tú tienes una idea, eres un empresario o eres un potencial empresario, puedes acudir al crowdfunding para financiar la versión beta de tu proyecto. Porque vamos a ver, poner en funcionamiento una empresa requiere pues una cantidad de dinero importante. Con crowdfunding, perdón, no vas a conseguir a lo mejor 30.000, 40.000 euros así de golpe. Pero a lo mejor los primeros 10.000 sí. ¿Para qué? Para lanzar la fase beta e ir testeando. ¿Qué le gusta a mi público? ¿Qué no le gusta? ¿Qué voy a modificar? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Vale? Entonces, en este sentido, el primer paso es fundamental y creo que el crowdfunding puede ser la vía.